Hola que tal, muy buenas, yo soy Alex, bienvenidos a un nuevo video para el canal, segundo vlog y nada, agradecerles en primer lugar el apoyo al primero, al del juego del Arsenal, a la influencia de Torreira en el juego que estuvo muy bueno de hacerlo, a mi me encantó de verdad hacerlo y veo que estuvo bastante llegada en ustedes así que nada, si no lo vieron se los dejo en una tarjetita para que puedan verlo y hoy vamos a hablar un poquito de Champions, vamos a centrarnos en la UEFA Champions League que comenzó por suerte y por fin, después de un par de meses, desde aquella final de Kiev de Salah saliendo en el minuto 31 lesionado, de los goles de Bale, de los errores de Karius a lo que sucedió en este martes y miércoles de Champions vamos a repasar 4 claves sobre esta jornada, obviamente me van a quedar cosas afuera estamos hablando de 16 partidos que se disputaron, así que es imposible abarcarlos todos pero seleccioné 4 elementos para poder repasar a grandes rasgos algunas de las cosas más significativas que estuvo de la jornada vamos con la clave número 1, los holandeses con resultados dispares, pero muy buenas imágenes PSB y Ajax PSB comenzó mal, la derrota 4 a 0 es contundente, es dura en una aventura en el Camp Nou donde no resultó bien pero aún así dejó cosas muy interesantes, muy lindas para ver es algo que en lo que los dos equipos holandeses tienen como un fuerte que son esas líneas de 3 media puntas que están por detrás del delantero la de PSB, lo que hizo Peneiro y Lozano y Berwin me pareció fantástico, lindos movimientos buscándose todo el tiempo y intentando asociarse al juego del equipo me parece que en realidad buscaron mucho de lo que debemos hacer en la Eredivisie y en la temporada general donde ellos 3 son los goleadores del equipo 4 goles cada uno, 12 goles entre los 3 me parece que es un tridente bastante interesante que tienen por delante a un Luke de Jong que es como tal vez una especie de Giroud para este equipo a lo que era para la selección francesa durante el mundial no es un tipo que haga muchos goles, no es un goleador, no es un romperredes no es un killer de Europa ni siquiera pero es un tipo con un promedio muy alto de duelos aéreos ganados por partido y con 3 tipos que llegan y muchos de atrás eso puede ser clave de hecho la otra vez contra Barcelona generó la misma cantidad de duelos aéreos que el promedio de la temporada en la liga holandesa contra rivales de menor entidad así que es una buena imagen, es un buen partido tal vez algo flojos en defensa tal vez hay que ajustar algunas cositas se le han ido jugadores importantes de hecho se le fue uno de los más importantes que era Santi Arias el lateral derecho que está ahora el Atlético de Madrid pero deja buenas sensaciones por otro lado Ajax Ajax es maravilloso Ajax ganó, ganó muy bien ante la ECA Atenas jugando un muy buen fútbol un sistema basado en lo que puede hacer tanto Dusan Tadic como Hakim Ziyech si bien hay jugadores como De Jong que por sus características es como muy visible lo bueno que es en realidad el sistema se planta en los movimientos que hagan los dos extremos del equipo Dusan Tadic ex Southampton que juega por banda izquierda y Hakim Ziyech en marroquí que juega por banda derecha son jugadores que trazan muy buenas diagonales pero que además bajan bastante retroceden bastante la gancha para tomar contacto con el balón y a partir de ahí empezar a gestionar y a marcar el ritmo de juego me parece brillante encima están muy bien apuntalados por un doble pivote donde está Lashone que es un tipo de mucha experiencia en un equipo muy jovencito y creo que en realidad es lo que necesita tal vez este Ajax son jugadores muy claves en algunas posiciones que tiene de mucha experiencia Huntelar como 9 Lashone en la mitad de la cancha Dani Blin mismo Blin que tuvo un muy buen partido también muy solvente atrás con un alto porcentaje de pases en la salida me parece que son jugadores muy interesantes tal vez en los momentos más competitivos del equipo cuando tal vez esté jugando octavos por ejemplo algunas cositas atrás puedan generarle problemas de hecho su arquero Nana me parece que es un buen arquero pero que a veces peca de tal vez de darse como más libertades de la que tiene que darse entonces creo que el equipo es muy bueno es interesante obviamente no es a ver no es un candidato no no es un candidato ni siquiera es un outsider del torneo no es alguien que por atrás capaz que no pero es un equipo muy divertido de ver donde hay muy buenos rendimientos tagliarfico en esta fecha fue maravilloso lo que jugó estamos hablando de un lateral que hace dos goles o sea ya de por sí estadísticamente es una cosa muy extraña y es un buenito muy grande del lateral argentino pero es un equipo con jóvenes que juegan bien que les toca les gusta tocar el balón que se divierten hay un valor a equipo de Van Gaal de los 90 o a de Rino Mitchell de los 70 que asusta pero bueno no podemos pedirle más a un Ajax así esta es la esencia del Ajax este equipo la marca muy bien segunda clave el City derrotado en su casa ante el portento físico y técnico de Lyon me parece que es tal vez la la campanada de la fecha me parece es un partido donde bueno mismo en un podcast que llevo en la web detrás del arco hablábamos de eso lo tenía con con los chicos de que el City era en lo previo era un equipo muy superior muy bien armado muy compacto con la idea bien clara con Guardiola cada vez más mejorando el nivel del equipo en lo colectivo en lo individual sacando lo mejor casi de todos los jugadores pero no pudo creo que la falta de Benjamin Mendy es un a ver es como lo que realmente le faltaba a este equipo si bien después se entregaron Sané y Agüero y Sané y Agüero mejoraron enormemente el desorden ofensivo que a veces mostró el City durante este partido pero me parece que la falta de Mendy ese tal vez extremo izquierdo que tira que ensancha la cancha que a su vez en defensa oficia en los retrocesos casi que como un pivote porque los laterales los laterales de Guardiola hacen como un recorrido así estaba viendo la cámara a ver si lo hacía bien hacen como un recorrido desde adelante hacia atrás vienen cierran por el medio y después si vuelven a su posición de lateral me parece que le faltó ese tipo de recorrido Fabián Del no es un tipo muy profundo no es muy veloz todo lo que debimos a mentir al partido contra Garcena por ejemplo fue insoportable creo que esta vez le faltó y el León por su parte en base a un doble pivote maravilloso donde Don Belé fue una de las grandes figuras un acierto de entradas muy importante una cantidad de balonas robadas muy buenos pases un equipo que jugó bastante directo al fútbol con pases bastante largos ellos dos tuvieron un porcentaje muy alto de acierto en pases largos cosa que no es muy sencilla me parece que en ese sentido es un equipo a atender a no a no hacer lo que hicimos nosotros que es ningunearlo un poco y pensar que cuando jueguen con un rival de fuste van a flaquear porque no y también se nota un poco que si bien le falta Mariano de 9 de gran tarea con Ragnar que ahora vamos a hablar de ello pero digo más allá de esto apareció Fekir apareció Cornet digo el Lyon siempre es un proyecto que se renueva constantemente y que no deja de ser competitivo si bien en Francia en la liga local tal vez tuvo un arranque un poco titudiante y falto de calidad me parece que aún así es un equipo que siempre compite que siempre está que siempre es molesto esa es la palabra es un equipo jodido es molesto no da una por perdida me parece que en base a esa juventud y a buenas sensaciones creo que se ha llevado un partido golpeando en momentos claves sin ser avasallante porque obviamente el City es el que tiene la pelota cuando juega el City pero cuando la tuvo Lyon esos pequeños momentos que el City te da esos momentos que te deja manejar un poco la pelota y que el City descansa un poco la gestionó muy bien la gestión del balón fue muy buena y lograron una victoria que es sobresaliente porque es un grupo donde todos los que vayan a la ciudad de Manchester van a perder puntos en teoría ellos ya lo ganan y después se van a definir los duelos individuales con los demás equipos entonces me parece que es una victoria muy muy interesante no sé cuántos equipos le van a sacar más que 3 puntos al City en esta serie clave número 3 la victoria de visitante de la Juve y la expulsión de Ronaldo un partido de arranca raro pero bueno complicado para debutar contra un equipo de Marcelino que siempre pone las cosas muy difíciles cuando está en Mestalla pero la Juve recuperó parte de su mística de otros años recupera Bonucci Chiellini en el fondo y a partir de ahí se cimienta la victoria más allá de que Pjanic fue el artífice de los dos goles dos penales digo pero me parece me parece que más allá del rendimiento del Juventus crea en base a lo que hagan sus jugadores de defensa de sus dos centrales todo un mundo y un microclima que se genera en el repartido donde es muy difícil ganarlo me parece que es un equipo que te frustra en base a la solvencia de sus centrales la cantidad de pases acertados de Bonucci y Chiellini no son normales en los centrales es muy bueno de hecho Bonucci en pases largos o sea jugar lanzando por ejemplo a Bernardeschi que tuvo un partido bastante aceptable me parece que eso que la Juve con 10 casi todo el partido siempre se mostró como en el control del juego pese a saberse menos porque obviamente tenía un jugador menos aún así me parece que eso darle la pelota a a a Bonucci si no es Chiellini uno de los dos que maneje la salida y que el primer eslabón de esa salida además sea Pianic que la controla muy bien que elige muy bien a quién darsela y cuándo que tuvo dos laderos muy buenos si Bonucci no es un tipo que está descuidado que no está desprotegido si es como en el fútbol americano el mariscal de campo tiene que estar siempre protegido bueno esto pasa lo mismo o sea no es un tipo que esté desprovisto de gente alrededor que lo pueda cubrir en caso de que lo presionen muy fuerte Matuidi y Kedira lo saben hacer muy bien tal vez un manso que he hecho un poco maniatado y un poco estático en algunos momentos me gusta más cuando cae cayendo a banda jugando mejor pero bueno faltaba un jugador en el campo aún así este destacar el partido Soler yo no lo no lo conocía no tenía mucha idea de de él no lo no lo había visto en partidos o sea no no soy mucho de ver Liga Española en realidad es una una falencia en mí pero más allá de esto veo a Tético Madrid y Rano aquí de Barcelona lo de siempre a Soler lo vi pocas veces y cada vez que lo veo me deja muy buenas sensaciones la de este partido fueron brillantes me pareció que fue el que más quiso el que fue para adelante que quiso ganar el partido me parece un jugador maravilloso después cuarta y última y última clave Madrid y Barcelona serán los máximos favoritos el partido de de Real Madrid fue muy bueno Soler ante una Roma complicada como siempre un equipo siempre complejo pero tal vez que carezca un poco de carácter competitivo en esta temporada me parece que le falta un poquito más tiene muy veteranos en la mitad de la cancha muy jóvenes no se encuentran un equilibrio evidente que los dos el Jarawi como siempre con su intermitencia no se me parece que si lo agarras en un buen día es un equipo complejo pero normalmente no son grandes días para agarrar no se no es un equipo que me emocione ni mucho menos Ramagall por su parte crea una victoria en base a dos rendimientos muy altos voy a dejar por fuera Isco dos rendimientos muy altos que son el de Cross y el de Modokic estos dos Cristian Ronaldo tal vez sea el hombre hoy por hoy más si tenemos que relacionar a Champions hacemos una asociación de ideas Champions y un jugador lo más probable es que sea Cristian Ronaldo pero muy por detrás y no muy lejos están Cross y Modokic lo mismo lo que el año pasado lo que decíamos de Modokic Modokic es un jugador que en fases eliminatorias de Champions no pierde o sea la última vez que Real Madrid perdió una fase eliminatoria de Champions fue contra la Juve en la temporada que Juve y Barça terminan en la final y esa semifinal con los goles de Morata para la Juve Modokic no la juega o sea no la perdió entonces estamos hablando de un jugador hecho para esta competición donde crees enormemente ya de lo bueno que es y mete pases fenomenales y encima te aparece Mariano y bueno es un equipo jodido Real Madrid y pese a la pérdida de Cristiano Ronaldo sigue siendo el máximo favorito para mí por otro lado y ya para ir terminando Barcelona ganó 4-0 como dijimos al principio del video pero no le dimos tanta bola al equipo de Valverde y me parece que es interesante la Barcelona bueno Messi es un carnaval no sé cosas que le faltaban era arrancar la Champions haciendo un hat-trick llevándose la pelota ya está no hay mucho que decir de él es el jugador con más hat-tricks en la competición pasa por uno Cristiano Ronaldo sigue 8-7 está ese duelo me parece que su rendimiento fue muy bueno me quedan las dudas y me pueden decir en los comentarios que les parece si Dembélé es el acompañante de Suárez y más y más y coño si no le gustaría ir a Coutinho como extremo si era una función que hacía en Liverpool si no le gustaría ver a Malcom un poco más a mí Dembélé me genera muy buenas sensaciones cuando la tiene cuando progresa pero no cuando finaliza pese a que hace un gol y lo hace muy bien me parece que la finalización y esa secuencia de tomar la pelota llevarla adelante y llegar al gol no está saliendo muy bien me parece que ahí hay como cierta tal vez juventud porque es un chico y eso lo voy a ir aprendiendo con el tiempo por otro lado la mitad de cancha me parece que Cades juega mejor que Busquets domina el juego es es distinto es distinto Rakitic lo acompaña muy bien Coutinho Cades lo acompaña mejor me parece muy difícil el lugar para Arturo para Vidal me parece que no tiene lugar en este mismo campo me lo están también en los comentarios si a ustedes les parecería que habría que cambiar el sistema como insertarían tanto a Arturo como a Arturo Vidal en este Barcelona aún así ya para liquidar Suárez es una temporada extraña porque tiene un promedio arrancó con un promedio de asistencia similar a su mejor temporada arrancó haciendo goles pero arrancó rando también algunos sigue siendo un finalizador su zona de tiro sigue siendo la misma que en otras temporadas pero es raro genera esa sensación como de que está rindiendo por debajo y bueno los años no le vienen solos y es un jugador que se basó toda su carrera en la potencia en el arranque inferior que tiene en esa potencia de piernas y hoy por hoy creo que lo está perdiendo y va a tener que tirar bastante más de su seguridad de tal vez su técnica y tratar de depurarla mucho más me parece que cuando Suárez pueda lograr eso vamos a ver un jugador mucho mejor pero además vamos a ver un Barça mucho más armónico en la cancha bien vamos terminando les dejo dos preguntas para los comentarios así que me hacen los deberes bien ahí comentan quiénes son para ustedes los máximos candidatos al torneo pueden jugar con su final ideal cual puede ser y luego tengo qué actuación individual de esta primera fecha a ustedes les gustó más vamos con algo bien sencillo para que puedan opinar ahí en los en los comentarios y generar ahí ese diálogo futbolero entre todos así que nada si les gustó pueden dejarse su like pueden suscribirse al canal si no lo están nada más pues pueden seguir en Twitter lo tienen todo ahí debajo y nos estamos viendo en próximos vlogs así que nada abrazo grande que pasen muy bien y nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.